Bueno y para hablar, para hablar de este tema, da gusto saludar al profesor Juan Manuel Macedo. Profe, ¿cómo está? Pepe, con el gusto de saludarte, buenos días. Hoy, Día de la Raza, 12 de Octubre. Y bueno, pues aquí con ese ánimo y sobre todo siendo lunes, muy temprano, aquí saludando a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias, profe, por haber aceptado la invitación y hablarnos de temas de verdad que preocupan a los mexicanos, a la sociedad en general. Un tema como este, precisamente la desaparición de los fideicomisos, donde usted asegura, donde usted declara que se afectan no nada más a un pequeño grupo de personas, sino a miles, a miles tanto de trabajadores como de estudiantes. Sí, Pepe, mira, si bien es cierto, hay duda de cómo se manejan, porque no toda la gente tenemos claridad de cómo se manejan los fideicomisos, también es cierto que de alguna manera muchos son de beneficio. Es decir, de alguna manera hay programas que derivan de esos fideicomisos como lo que eran, y ya no podemos hablar del presente, lo que eran escuelas de tiempo completo, lo que eran programas de infraestructura para las escuelas, lo que se llamaba CAPSE, lo que puede ser investigación, ciencia y tecnología, es decir, una gama de cosas que de alguna manera podían beneficiar indirectamente a los educandos. Hoy, lamentablemente, el señor presidente tomó la determinación, vía la Cámara de Diputados y de Senadores, de extinguirlos por una cuestión de quererlos dar directamente. Nosotros no creemos que esto va, en realidad, a dar resultado, ya que de alguna manera, particularmente, si yo te digo que en escuelas de tiempo completo, bien lo referían aquí en el reportaje, son 890 escuelas de diferentes niveles, son 24 mil docentes que les daban un incentivo por estar toda una jornada ahí de ocho horas. Y la otra, bueno, de alguna manera, vienen siendo 140 mil estudiantes que, de una o de otra forma, estaban recibiendo una educación de ocho horas diariamente. ¿Usted no está de acuerdo en que desaparezcan los videocomisos? No, por supuesto, insisto, si bien es cierto, no estoy de acuerdo en que sean tan opacos, tan oscuros, también es cierto que hay necesidad de transparentar para que se vea cuánto abona el gobierno, cuánto abonan los banqueros, cuánto abonan una serie de fondos o de fundaciones que pueden fortalecer estos fideicomisos. Entonces, lamentablemente, pues no puede hacerse por decreto las cosas. Creo que tenemos que buscar la manera de ver cuáles funcionan y cuáles no funcionan, cuáles tienen problemas y cuáles no, en un momento dado, ni siquiera han sido auditados. Hay que reconocer que estos programas, la federación les inyectaba el dinero directamente, y que de una o de otra manera no son ni fiscalizados ni auditables. Por eso mucho se abusaba de los fideicomisos. ¿Qué se tendría que hacer desde su muy personal punto de vista, profe? Me parece que dejarlos y que de alguna manera revisar, auditar, fiscalizar todos y cada uno de ellos, y bueno, todos esos programas que tienen duda y que de alguna manera no se han transparentado tal y como están, nos parece que pudiera darse una manera de eliminar a aquellos que son oscuros, que son opacos, que tienen una fuga de capital que no está comprobado, y todo lo demás de alguna manera pudiera sostenerse todavía, porque creo que la afectación va a ser inmensa, sobre todo en el aspecto educativo. Hay señalamientos luego de muchas personas por allí que dicen que esos fideicomisos incluso han sido utilizados para financiar en muchas de las ocasiones campañas de muchos políticos. Bueno, yo creo que sí y no podemos dudar que de alguna manera haya esos elementos. Vuelvo a repetir, en otros gobiernos, en otras épocas, se iba inyectando dinero. Pero, como nadie sabía que existía, de alguna manera las utilidades, entre comillas, que produce ese tipo de economías, bueno, pues de alguna manera a alguien le tenían que beneficiar, sea gobierno estatal o sea gobierno federal, pero alguna utilidad le debieron dar, porque si no sería inmenso el capital que tuviera ahí. ¿Usted está de acuerdo que en un determinado momento se investigue a dónde fue una parada en muchas de las ocasiones de estos fideicomisos? Lo dijimos. Y se castigue, se investigue, se castigue. Lo dijimos desde hace unos días cuando precisamente se hizo este reportaje al que se refería la compañera periodista y donde dijimos que en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo creo que los métodos no son las formas en que en un momento dado pueden eliminar las cosas. Es decir, por un responsable que haya cometido algún ilícito, no podemos hoy decir que todos son culpables y que todos tienen una responsabilidad. Y aquí a lo que se está afectando son a las escuelas, a los alumnos, a la investigación, a la infraestructura, a muchas cosas que en un momento dado, alimentaciones y muchos programas que en un momento dado el gobierno no lo puede hacer directamente ni los padres de familia, sino a través de estos recursos que se pueden hacer, que los administra una financiera, sea un banco, sea otra parte, pero de alguna manera producen y esto va generando beneficios indirectos a las familias en su totalidad. Por eso yo creo que aquellos que tienen responsabilidad y que de tal fecha a tal fecha no hubo transparencia, hay que aplicarles la ley, pero no quiere decir con esto que en un momento dado todos sean responsables. Por eso creemos que en un momento dado hay razón en señalar, pero como que queremos limpiar la mesa de tajo y en eso nos llevamos a gente que indirectamente va a salir afectada y lo vamos a ver a corto y mediano plazo. Profe, ¿cree que el gobierno federal ha cometido un error al desaparecer los fideicomisos? Me parece que sí, me parece que de repente el señor presidente debe de conocer un poquito más a fondo y lo digo con mucho respeto, no en el ánimo de atacar directamente a la figura, sino a la forma en que se desarrollan las cosas. Es decir, de alguna manera creo que hay que alimentar una investigación con datos, con precisiones, con afectaciones. Por decir algo, ¿qué va a hacer con toda esa infraestructura que se creó en escuelas de tiempo completo? Por ejemplo, un comedor, una cocina, muchas cosas que de alguna manera se tuvieron que comprar. Hoy se van a echar a perder. Dos, los alumnos van a volver a salir a la una de la tarde cuando se regrese a clase presencial. Y tres, los padres de familia no van a saber qué hacer con sus hijos porque se vienen a trabajar y de alguna manera no pueden estar cuidando a sus hijos. Por eso yo creo que sí se debe de revisar con mucha precisión el pro y el contra. Y una vez que en un momento dado se tengan elementos, ponerlo a consideración. Pero que también el Congreso de la Unión tenga elementos para poder juzgar. Y no que sea por decreto y ahora sí por mayoría o por avasallar a un Congreso, se vote. Creo que hay que tener mucha, mucha capacidad de análisis para saber lo que más adelante, como maestros muchos que están como diputados, se van a dar cuenta de lo que echaron a perder. ¿Se ha equivocado el gobierno federal? Me parece que en muchas cosas sí. Profe, hablando de otro tema. Hablando del tema que también ha dado mucho de que hablar de la federalización de la educación en el estado de Michoacán. Se habla, se presumió, se dijo y se informó a los mexicanos que se había federalizado ya. Y que Michoacán era el primer estado donde se había federalizado. Pero en la realidad no hay tal federalización. Así es, Pepe, fíjate que en varias ocasiones, desde que tuvimos acceso al documento, que en ese entonces se presumió tanto a leerlo con mucha precisión, con mucha calma, decimos que es como cuando firmamos un contrato. Hay que leer hasta las letras chiquitas. Aprendimos nosotros hace muchos años que a veces una palabra cambia todo el sentido de un contrato, de un convenio, e incluso hasta del compromiso. Y una cosa es que puedas decir, se gestionará, se buscará, se analizará. O sea, lo dejan así como una ilusión, mas no como un compromiso. Todo eso hay que aprenderlo antes de firmar. Y me parece que aquí o chamaquearon con todo respeto al gobernador, o chamaquearon a los compañeros de la coordinadora, o nos chamaquearon a todos. Aquí hay que verlo. O viceversa. O viceversa. Pero al Villalgabo creo que quien da la lana es la federación, la Secretaría de Hacienda. Entonces no creo que ellos lo hayan hecho de esta manera. No hay tal federalización, es un apoyo adicional a lo que viene siendo el apoyo para pagarle a los compañeros estatales. Pero Aguas, ese mismo documento habla de caducidad, Pepe. Y de alguna manera habla o bien cuando termina el gobernador aquí, que sería el año que entra, o bien cuando termine el presidente, que sería en el 2024. No tiene ninguna garantía de que sea indefinido. Y si tú comparas, por ejemplo, la descentralización del 92 con la famosa descentralización o federalización del 2020, está muy lejos de ser algo similar en función de los compromisos que genera ambas partes. Entonces, creo que ilusionaron a los compañeros estatales. Les dijeron que todo se iba a regularizar. No dudo que de aquí a fin de año se regularice los pagos que normalmente nos llegan a los federales. Pero tal vez en enero otra vez volvamos a lo mismo. Y otra vez vamos a ver tomadas las vías como hasta ahora. Vamos a seguir viendo que hay una serie de inconsistencias económicas. Y otras, empezarán a ver por qué el gobierno que está saliendo tiene tantos pasivos, etcétera, etcétera. Creo que no es una situación en la que seamos ave de mal agüero, simple y sencillamente decir la verdad. Y un punto que me gustaría precisar. No quiero contradecir en ningún sentido al gobernador en su exposición que hizo, si no mal ubico, el viernes, en la mediodía, respecto a los pagos. Yo creo que hay inconsistencias en de los cuatro o cinco puntos que tocó. Hay, creo que los actores y los momentos no los ubica bien. También yo lo hago de una manera muy respetuosa para quien le hizo la tarjeta o el documento. Creo que habrá de revisarlo porque los que hemos vivido por lo menos estos 30 años y van inmiscuidos, toda esa analogía que hizo el gobernador no corresponde. Incluso, preciso uno, el compromiso de la Alianza por la Calidad Educativa no fue con Lázaro Cárdenas de Hotel. El que no la quiso firmar fue Leonel Godoy, con Felipe Calderón por los pleitos que traían y porque tenía mucho compromiso con la coordinadora, por citar alguno. Y si tú revisas el contexto de lo que habla el gobernador, habla de que Lázaro Cárdenas no lo quiso hacer y que la maestra estaba ahí. La maestra siempre quiso impulsar eso, pero Leonel Godoy nunca le permitió. Entonces, por poner un ejemplo, me parece que a veces criticamos al presidente, pero también hay que ver en el Estado que también hay otros datos, como bien lo dice, y que los que hemos vivido toda esta época tenemos muy clara la película de lo que ha pasado. ¿Se le ha fallado al sector educativo? Sí, totalmente. Y creo que a veces el justificar quién tiene la culpa, el A o la B, me parece que al último en esas culpas se llevan en medio a todos. Irresponsablemente se crearon plazas, sí, estoy de acuerdo con el gobernador, porque con el afán de quedar bien con el magisterio, sobre todo con la coordinadora, y calmarla en sus ánimos de protestar, crearon plazas sin tonizón, sin una planeación. Pero de eso a que hay momentos y hay circunstancias que fueron totalmente diferentes, hay que ubicarlas con mucha precisión, porque nos podemos ir con la idea de que a lo mejor hubo gente responsable, y sí la hubo, pero no lo señalan ahí, los mismos secretarios de educación. ¿Quién es el principal beneficiado con este tema, luego de que no se llevó a cabo precisamente la federalización? Bueno, el principal beneficiado es el gobierno federal, porque para nosotros hay una elección, y creo que todo lo que pueda ir encaminado a ser un proceso electorero, el culpar a un partido, a un gobernante que viene de algún color, es un beneficio indirectamente, y esto lo capitaliza a una contraparte. Se supone que con la federalización era precisamente ayudar, acabar, salvar, en un determinado momento ya, o quitarle los problemas a los trabajadores de este sector educativo, cosa que no ha sucedido, y el contrario, sigue allí los problemas, lo acaba de mencionar usted, los bloqueos a las vías férreas, carreteras y demás. Pepe, yo creo que tenemos que agarrar el toro por los cuernos, y yo tenemos, porque también las oficinas centrales de la secretaría que tengo yo a cargo sindicalmente hablando, se ha comprometido, a nosotros sí nos han obligado a que se jubile la gente, a que se meta a un embudo y empiecen a salir, pero también debemos de decir que si no se ocupan maestros ahorita, pues tenemos que cerrar la normal un rato, es decir, si tú tienes una sobreproducción de tortillas, ¿para qué haces más tortillas? Me parece que hay que vender primero las que están, o ya no hacer, hasta que regularices tu venta. Pero aquí no hay necesidad de trabajadores de la educación, y seguimos abriendo, e incluso con un cuestionamiento abierto a este proceso de selección de los normalistas. Me parece que a veces el gobierno dice una cosa, pero hace la otra. Creo que a estas alturas, tanto el gobierno federal como el estatal, aprovechando la coyuntura de esta pandemia, no hay condiciones de abrir el ciclo de las normales. No reniego del normalismo, lo reivindico, pero creo que también hay que esperar los momentos más adecuados, y saber en realidad si el año que entra que se pueda abrir las escuelas, cuántos maestros se ocupan, y creo que sobre ese proceso, como lo hacen los otros estados, se pudiera hacer. Profe, le agradecemos, le agradecemos el haber aceptado la invitación, hablarnos de este tema precisamente, valga que preocupa a los mexicanos, y por supuesto a este sector, el sector educativo. Un tema que, pues bueno, usted lo ha escuchado, son dos temas. Uno de ellos, que es precisamente la desaparición de los fideicomisos, y este, este otro, que pues bueno, desde mi muy personal punto de vista, creo han engañado a los mexicanos, han engañado al sector educativo, con este tema de la federalización de la nómina, y de este sector. Pero en fin, le agradecemos al profesor Juan Manuel Macedo, haber aceptado la invitación.